Yeah, Loni, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo ve Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esas tres Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Yeah, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serás nata y ni seré tu pina Gucci y Dior, baby, te ve fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En lo final pa' pasar la excusa Va a la disco pa' olvidarme de ella, baby Solo tú me llamas cuando quieres juegues Yo no te bote, pero tú falla, vete Ese color yo se lo recete Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tenés merecida Que la tenés merecida Ya no aguanto tu fragancia Y ponés de consentida Pero chica está Que te cree que eres dulce Como Lollipop Dice que quiere fiesta Fuck, man Que tú crees Salme a criar Solo maquineo pero no Yo tengo una fila de buenas Así que están, bebé Quiere pretender y no les da Nunca travesuras, baby No soy ni quicha Solo tú me llamas cuando quieres juegues Yo no te bote, pero tú falla, vete Ese color yo se lo recete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Lúñez, lúñez, lúñez Lúñez